Hola chicos y chicas de primera y segunda de primaria, aquí os dejo mi vídeo loco de saltos. Tú puedes hacer el tuyo propio con la música que te propongo o buscarte otra música y ponerte a dar saltos. ¡Venga, baila y solta! ¡Abre ello! Hoy me han levantado con todo el volar, eso de la mañana brilla en mi cara, una vista fresca me ayuda a despertar. Yo digo hoy, la vida me parece que me diga hoy, es mi día y nadie me lo va a arruinar. La chica en la esquina ríe con mi camilla, yo sé que es lo que quiere, pero voy a dar. ¡Venga, baila y solta! La chica en la esquina ríe con mi camilla, yo sé que es lo que quiere, pero me siento que es lo que quiere. ¡Gracias!